La finalidad de este objeto es hacer una introducción al reconocimiento de las semillas de malas hierbas, más concretamente a las semillas pertenecientes a la familia de las poáceas o gramíneas. La familia de las gramíneas o poáceas es la familia de plantas en la que nos encontramos más especies que nos aparecen como importantes malas hierbas de los cultivos. Ahí tenemos en la imagen un ejemplo, por ejemplo, las malas hierbas más importantes en un cultivo de arroz en nuestro entorno corresponden precisamente a plantas de esta familia, gramíneas. En los cereales de invierno las malas hierbas más importantes que nos encontramos en la península ibérica corresponden a la familia de las gramíneas también. En fin, nos las encontramos como problemáticas en muchas situaciones, en muchos cultivos. Cuando se cosecha el cultivo, además de cosechar las partes de la planta que nos interesan, las cosechadoras están llevando también una cantidad importante de semillas de malas hierbas y de órganos de malas hierbas que contaminan el producto y que no nos interesan. Por eso es interesante reconocerlas, tanto para saber qué es lo que nos contamina las cosechas, como para identificarlas en lotes de semillas de siembra, para saber si cumplen las condiciones adecuadas en cuanto a pureza y no contaminación o no. Nos interesa reconocerlas si realizamos estudios de bancos de semillas del suelo. Bueno, pues vamos a fijarnos en una serie de caracteres que debemos tener en cuenta para llegar a una correcta identificación de las mismas. Recordemos que es una semilla de una gramínea y para ello vamos a empezar recordando lo que es la cariopside. La cariopside es un tipo particular de fruto, que es el que nos encontramos en la familia de las gramíneas, que se caracteriza porque contiene una única semilla y en este fruto, en la cariopside, los tegumentos de las semillas se encuentran íntimamente unidos a los tegumentos del fruto, de manera que el fruto en realidad se comporta como semilla, es una única semilla y de ahí nos saldrá una única planta. En la parte superior, en esta imagen, vemos una cariopside típica, en este caso de una planta cultivada, corresponde a una cariopside de arroz. En la parte inferior, vemos una serie de frutitos, de cariopsides correspondientes a una importante mala hierba, concretamente a sorgumalepense. El fruto se ha formado a partir de una flor que resultó fecundada. Entonces observamos qué tegumentos o qué partes componían la flor. La flor de estas plantas, está recubierta o está delimitada por un par de brácteas que son las gumillas. Cuando se desarrolle el fruto a partir del ovario que hay en su interior, aparecerá la cariopside. En algunas especies puede que estos tegumentos del fruto permanezcan adheridos a la cariopside, en otras no. Y esto hará que las características morfológicas de las diferentes especies, de las semillas de las diferentes especies, pueda variar mucho. También dentro de una misma especie puede ocurrir que se desprendan estos tegumentos exteriores o no. De manera que vamos a encontrar tipos distintos de semilla de diáspora en una misma especie, dependiendo de que conserve las humillas o los tegumentos exteriores o que no los conserve. Tenemos, por ejemplo, más aumentada la imagen de las semillas del sérbum malepense que veíamos antes. Semilla hablando en plan general. Esto en realidad es un fruto con sus cubiertas. Y al conservar las cubiertas recubriendo la cariopside, hablamos de granos vestidos o cariopsides vestidas, porque conservan unas capas que recubren a esta cariopside. Existen otras plantas en las que normalmente los tegumentos o las brácteas, mejor dicho, que podrían recubrir la cariopside no quedan adheridas a la misma. De manera que las cariopsides se presentan, como en estas que vemos aquí en la imagen, sin ninguna capa exterior que las recubre. En este caso, como estos son semillas, o mejor dicho, granos de maíz, en estos casos hablamos de granos o semillas desnudas. Tanto en especies cultivadas como no cultivadas, nos encontramos en unos casos con semillas desnudas, en otros casos con semillas vestidas, que corresponden a cariopsides desnudas y cariopsides vestidas. Bueno, vamos a ver en qué caracteres nos tenemos que fijar, aparte del carácter de vestido o no vestido, a la hora de reconocer semillas de plantas de esta familia, de gramíneas. En primer lugar, nos fijaremos en la forma. Vamos a encontrar forma variables, desde más esféricas a más alargadas y aparte de la forma, un carácter interesante a fijarse, va a ser en la sección. ¿Cómo es la sección de la semilla que tenemos entre manos? Hay plantas con sección más aplanada, hay plantas cuyas semillas tienen una sección más circular, hay plantas, ya me he dibujado únicamente la sección, que presentan depresiones, es un carácter importante a fijarse. La forma y la forma de la sección. Por ejemplo, la semilla tendría un tipo de sección similar a este de aquí. En la parte inferior que tenemos una semilla desetaria, la sección suele ser aplanada por un lado. O sea que de unas especies a otras, la forma y la sección nos va a variar. Aquí tenemos una serie de ejemplos, ahí se puede observar cómo cambia tanto la forma como la sección de agrostis a equinocloa. Agrostis presenta una depresión, equinocloa tiene el lado, uno de los lados más o menos aplanado, palaris presenta una sección oval, poligonum más circular. Estos son caracteres bastante importantes y que son utilizados por las diferentes claves que venimos utilizando para identificación de semillas realizadas por diferentes autores. Aquí tenemos unos ejemplos de una publicación italiana de un autor llamado Vagelini en el que clasifica en un primer paso las diferentes semillas en función de la forma y al hablar de forma de barquita, forma oval, forma comprimida, forma de concha de tortuga, si presenta uno de los lados planos. Otro carácter a tener en cuenta del que ya hemos hablado es de si el grano es vestido o desnudo, si la semilla está vestida o desnuda y además en algunas especies como esta que veíamos anteriormente setaria verticilata y con otras muchas pánicoideas como equinocloa cruzrali que tenemos aquí en este esquema además de las glumillas que son estas brácteas que correspondería a esta pieza esta quedaría por el otro lado de cada una de las flores nos encontramos además esta pieza que correspondería en la setaria vamos a ponerlo en el punto de nexo esta pieza que encontramos aquí corresponden esas son las glumas que nos vamos a encontrar en algunas especies y que nos va a ser un claro indicador o un carácter bueno para fijarse a la hora de reconocer que semilla es esta otros caracteres a tener en cuenta y que veréis que figuran en las diferentes claves si las semillas tienen brillo o no tienen brillo el tamaño de las mismas la longitud normalmente medido en milímetros y la presencia de formaciones o estructuras especiales como lo que veíamos en la cañota que aparecen un par de trompetitas cañotas del sorgo malepense que son buenas pistas para llegar a una identificación correcta de cada una de las especies en otras encontraremos aristas como en esta vena estérilis o en los órdenes murinum o sea características diferentes características especiales que nos van a permitir identificar con más o menos precisión la especie de que se trata y eso es todo